bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias capa un nuevo análisis a un nuevo festejo a seguir haciendo historia es otro vídeo histórico porque otro otra fase más que pasa pelear en sudamericana que es mejor que la anterior que es histórica porque nunca ha llegado a semifinal y el equipo ya gana porque 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 tiene que ganar porque ya es como que es así entender segunda segunda semifinal de peñarol en una copa internacional en lo que va a decirlo es lo que va a decirlo exactamente aquella recordaba el 2011 pero eso ya ha pasado eso ya quedó atrás hoy estamos la sudamericana y se ilusiona y la gente cada vez se ilusiona más y hoy la gente lo demostró esos cinco minchas que fueron en cada pelota cada lo que sea la gente demostrar alcalina a los jugadores que como corresponde estaban respondiendo partido a partido y es merecido me quedé con las ganas de que el canario a un gol hoy capaz que si no hubiera pegado en el palito hubiera entrado pero bueno son cosas que ya se van a dar pero yo creo que un gol del canario hoy hubiera explotado el estadio no lo sacó la riera viste que le opuso con ventacur una cosa que nunca había hecho era o lo si lo hizo lo habrá hecho una o dos veces poner dos delanteros de algo igual viste que no sé si escuchaste cuando hizo ese cambio el de ventacur y no me acuerdo con quién más fue que entró pero ventacur con olivera con olivera no sé si escuchaste que la realidad le da indicaciones mientras yo estaba esperando para entrar de que bien que el equipo se para 4411 realmente no eran los de 99 yo lo único que voy a decir es que peñarol le dio la pelota del equipo peruano y le dijo tomá tenés el 75 80 por ciento de la posesión chique fue un partido tranquilo es verdad que fue un partido para pasivo de peñarol o que más que nada más que nada peñarol cuido el arco es un poco lo que hablamos en la previa te acordás que el arco y el físico también y los bolsillos y surgía la pregunta de si peñarol tenía que salir más a presión alta o más cauto salió cauto salió este sin confiarse pero sabiendo que tenía un resultado muy a favor y que tenía que pasar una catástrofe y que sabían los jugadores que no eran capaz de hacer semejante catástrofe como para quedar afuera peñarol ganó la vuelta de su gente eso es lo importante peñarol pasa a semifinales después de 10 años vuelve a competir internacionalmente como debe ser por el nombre de peñarol en donde debe estar y mauricio larriera mauricio larriera es el hombre que hoy está dirigiendo el barco es el hombre que fue muy criticado que enderezó el barco el plantel y que hoy es indiscutido hoy es y también muy poco nombre porque el plantel decía ha tenido muy pocas variaciones en lo que era del año pasado sí sí también ha creado figuras con jugadores que ya estaban en el club ha potenciado ha potenciado ha llevado a giovanni gonzález de vuelta a un gran nivel y te diría que hasta superior giovanni gonzález está en mejor momento de su carrera potenció a un canovio que que en peñarol su primer ciclo no le había ido bien lo metió encajó y lo hace rendir hoy ganamos uno de los pilares del plantel potenció el canario álvarez más allá de que lo haya hecho debutarse a la ley la riera fue el que le dio la confianza y la seguidilla de partidos y también lo ha convertido en figura lo ha convertido se ha vuelto a ver la mejor versión de gargano y también es la gran recuperación física que ha tenido gran bueno potenció jugadores que ya no están como es el caso de piquerés bueno te dan su poco venía cargando con el equipo simplemente mantuvo el nivel igual cuando empezó a la sudamericana tenés había subido su nivel aún más de lo que había sido la temporada pasada este la verdad que potenció demasiado jugadores como para para no 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 darle el mérito es increíble es un tipo que se ganó todo lo que hoy el reconocimiento que tiene se lo ganó a base de trabajo porque no hubo otra fórmula para que la riera hoy se ha indiscutido en peñarol a base de trabajo a base de proponer de dejar ese miedo ese miedo escérico que hay viste cuando cuando un equipo uruguayo en este caso peñarol salía a jugar en de visitante o tenía que salir a proponer una copa y dejó todo de lado el ejecutó su plan de juego le está saliendo bien está ganando hoy peñarol mete su octavo triunfo de sudamericana si y no sólo eso sino que en este partido en este partido también se corrigió la mala racha que veníamos arrastrando en los últimos cuatro de sudamericana que no venían haciendo goles en los últimos 10 minutos es verdad bueno ni siguen los últimos 10 ya en los 90 nos pasó con nos pasó con river con nacional dos veces y también con cristal en el partido de ida y déjame decirte que la verdad que menos que poquito lo de cristal muchísimo menos que lo del partido de ida sí sí es que se notó la 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 ausencia de joder a mí me me sorprendió de verdad un equipo que nunca se la jugó en serio y que estaba muy abajo la llave y que llegó como un momento y que estoy hablando de 65 70 del segundo tiempo donde el equipo como que soltó dijo es que también tampoco voy a arriesgar mucho porque si se tiraba adelante era muy poco lo que podía generar y pero y estaba la posibilidad de sí pero que ha eliminado uno a cero o que te comas 45 en la contra puede ir a buscar algo que no vas a conseguir porque mira 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 el ejemplo de flamengo limpia o limpia iba perdiendo 4 a 1 se la jugó toda bueno le salió su supremamente mal se pierde 5 a 1 ahora en brasil en un global de una vergüenza y pero la eliminación o sea que da con la vergüenza pero la eliminación a mí me daría más vergüenza no ir a buscarlo no es razonable que también también hayan priorizado no salir goleado muy pobre muy pobre y no es un equipo mediano chico de perú es el grande de perú por eso la verdad también me sorprendió nunca el técnico nunca hizo un cambio que vos digas bueno se la está jugando de meter sacar a uno del medio o uno de un lateral y meter a un delantero entró grimaldo sí pero a quien sacó sacó parece que fue puesto por puesto no fue por tabarra bueno está el 5 está ahí está pero sacó y puso más ofensivo uno así uno nunca tuvo una actitud que vos digas y fue el único cambio no pegaron le dio la pelota pero le dio la pelota y sabiendo que que hasta ahí la vas a tener más allá de que cristal creó cierto peligro porque hay que reconocer que un par de jugadas donde donde uno decía bueno se viene con el de cristal que fueron dos o tres jugadas donde al sol respondió de muy buena manera al uso nuevamente vuelve a responder con el partido de y gary tremendo también y gary que ya está ese tiene sergio ramo tiene cositas de él es una cosa de locos vos viste dos veces que le agarra y dice bueno me mando me mando que no le ha soltado no lo ha soltado ayuda que seguía seguir alguna la perdió y quedamos mal parado pero la otra lo fue obligado y la que el golero salió mal en un corner y la llegó a puntear gary también lo mataron la densidad y los nervios de hacer el gol rápido lo que lo mató muy buen rendimiento de carlos rodríguez es la primera vez que carlos rodríguez me da seguridad desde que está jugando de nuevo en peñarol y se dio firme con los pies también con la plata en los pies que venía fallando sí 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 muy muy firme por arriba muy firme por abajo saliendo la verdad que hoy me dio una seguridad que hace tiempo no no me daba carlos rodríguez y es una gran noticia giovanni gonzález bien como siempre es un porque cumplió las dos funciones y debutó ramos debutó ramos que creo que empezó el partido medio como como trancado como perdido pero después se fue acomodando recordemos que ramos no juega hace tiempo no juega ya hace unos meses que no juega es un jugador que está acostumbrado al fútbol europeo y que recién está agarrando ritmo que venga acá llegó hace 15 días a peñarol es la primera vez que jugaba con el plantel con un jugador como valentín rodríguez adelante con la defensa o sea la primera vez que jugó partido internacional con jugadores no se les vio química de momento entre y sal y juan manuel ramos si peñarol creo que por ese lado no prácticamente no lastimó escasa llegada pero más que nada por valentín no lo vi lo vi lo que sí lo noté es un poco lento a cual manuel ramos pero eso me parece que también es por el tema de la falta de ritmo competitivo que puede ser también pero después se fue acomodando en el partido y yo creo que se yo un correcto debut tampoco es para para saltar a un poco más ni decir que fue malo correcto puede dar más y no sabemos tan es porque no lo conocemos o sea capaz que sí por algo lo trajo peñarol yo la verdad que que bueno yo como te digo yo hubiera puesto a máximo alonso de volante y a valentín pero igual estuvo bien que la realidad haya dos minutos y es lo que creía correcto él es el técnico por algo es el técnico pero así todo hay que seguirlo viendo a ramo hay que siendo remo a mí me parece interesante y también está bueno soltar a valentín en una parte más ofensiva se también también más allá de que hoy no hubo ese fútbol avasallante que primero genera arriba y reiterados toques con un tema de como te digo el equipo estaba extendido estaba cauto valentín mostró destellos de lo que uno será incluso tu un cabezazo que pasó muy cerca que está parado de nueve más o menos bueno esa jugada me sorprendió lo mal que había marcado el equipo peruano había mejores peor solo dentro del área fue muy malo eso y la defensa y el centro preciso de ese pelín también muy bueno y el cabezazo de valentín se termina pasando muy cerca del ángulo la mitad la mitad la cancha completa creo que un partido correcto sobresale 30 de notoriamente por sobre gargano y cepelini pero también darán un buen nivel o sea 37 años y jugó todo el partido prácticamente que destacar en grano los los pases cortitos que erró con canovia una locura y hoy ese pase corto que casi nos deja vendido en dos o tres pero viste que esos me parece que esos partes esos pases son pases por estar tan acostumbrado a salir jugando a exceso de confianza de que las cosas te están saliendo también que vos lo tiras y ya va a salir bien me parece que son pases de esos así pero cuando ves que salen varios de estos decís ay mamá me si hubo varios de esos pero por suerte no pasó mayor el partido estaba tranquila la verdad sinceramente no parecía un partido de vuelta de copa sudamericana por cuarto de final es la realidad de eso hay que decirlo y bueno el tema también es que el partido se eligió en 20 minutos en la ida o sea claramente fue lo que pasó y el gol de gargano ayer la hora le dio canovio de los mejores de arriba de los tres de arriba lo mejor que no vio que marcar desde a dos o tres y hasta de cuatro incluso en una jugada está está con muchísima confianza está con muchísima confianza canovio recupera releva giovanni se manda al ataque después da tía pared busca el 2-1 contacto de mente está como como está como en su mejor momento y te da cuenta con el tipo que lo muestra está contento es como que hay que lo muestra está contento y bueno y es bueno por él y por peñarol porque está la verdad que nunca si nosotros veíamos que la vuelta de canovio de peñarol era positiva iba a rendir pero nunca me esperé este nivel nunca me lo esperé o sea si yo pensé que la verdad que eso me sorprendió mejor todavía pero yo creo que tiene todavía más tiene más potencial y lo va a seguir demostrando y yo ya no descartaría que se ha convocado la selección puede ser puede ser y por lo lateral y el maestro lo mete lateral en una línea de tres te lo mete por derecha igual y si cuatro cuatro volantes por derecha te mete te mete a nández canovio valverde todos por derecha y y bueno muchachos que a ver lo que puedan se lo va le encanta después como decía buen partido valentín mostró destello de lo que puede dar y el canario que se le negó ese bolsito el canario tuvo una o dos será que pegó en el paro y después le quedó muy incómodo y la otra la de que canovio pica entre líneas recibe el pase largo llega al fondo y en vez de ver un chumbazo mete la pausa justa y en el fondo y yo voy a venir me hubiera encantado como lo hubiera gritado igual de canario la gente porque yo creo que él era lo que más estaba buscando un gol con la gente y bueno no se le pudo dar se le va a dar yo creo que la gente va a gritar muchos goles antes de que el canario se vaya que está a dos goles de empatar el a cebolla como máximo golero del estadio y a 3d desea de superarlo y dejarlo atrás que le iba a pensar en no hace un año que debutó que le iba a pensar se harán hace 11 meses 10 meses en septiembre en septiembre no recuerdo el día que ya en septiembre pero ese día se cumplió un año un partido con torque el partido con la formación lo que te da cuenta que peñarol tiene más variantes y además salieron los jugadores que habían jugado 90 en el partido pasado contra progreso eso a peñarol y a la regla también le dio para descansar jugadores para cuidar para el primero que salió fue trindade sí sí notable notable salió valentín también que es otro de los que había jugado 90 entró rubén ventancur que tuvo un par ahí de jugada de movimientos interesantes y tuvo una de frente eso me hizo el canario pero que le empezó el tener al canario al lado y se la tengo que dar porque me crucifica el tío me crucifica pero yo le hubiera dar un zapatazo al arco es que yo pensé que era un zapatazo y olivera que bueno que con alguna velocidad hizo desbordes lo mismo máximo al oso por el otro lado volvió a tener minutos musto es interesante tener relevo es muy interesante hoy peñarol hoy si bien no le quedó ninguna clara pero donde hubiera quedado alguna clara y el esporte cristal había un poco más para arriba olivera y maximo al oso los destruían de contra esa velocidad por eso está muy bueno y tiene variantes otro de los que entró que no nombraste fue wallace que se ha notado una duración en él tremenda en el último año wallace entra y da tranquilidad es como que dame la pelota que yo la manejo damela y eso te da tranquilidad y es una madurez para el jugador y está bueno ver que también que madura otro juvenil en una posición que no no suele sacar tantos jugadores peñarol si es como que como que tiene una fijación en la delantera delantera te saca cracks mitad de cancha te saca cada tanto alguno caso unán de caso valverde y atrás no te saca nada ahora están empezando a aparecer un valentín un da silveira cogerá los vindan notablemente y triunfen en su carrera pero pero aquí de a poco y de a poco bueno semifinales liga o paranaense 1 a 0 la ida en quito a favor de liga quien pasa mañana quien pasa mañana no te la jugas por mi cura y para mí van a penales y bueno y ahí pero bueno preferís a nadie para mí están los dos muy muy equilibrados y me decís bueno con liga definimos de local pero tenemos la altura y todos uno tiene y paranaense jugamos sintético brasilero y definen ellos de local y tienen a un rey los dos tienen cosas buenas y cosas malas y los dos juegan muy bien no me gustaría que me hagan un gol o rey david me pegaría muy mal me haría muy mal psicológicamente pero bueno lo que toque será hay que medirse con lo que sea y por qué no y por qué no david terán haciendo la gran santiago silva en 2011 penal en la hora y ahí se va tiró lástima yo creo que fijo una lesión antes tirón, tirón, tirón si hay un penal seguro los pide terán patrio para afuera ojalá, ojalá es una señalada o un tipo así no sé vamos a dejar de especular peñarol va a jugar el partido de vida contra quien toque el 22 de septiembre y después va a jugar la vuelta el 29 hay incorporaciones si, el mercado va a estar abierto hasta el 27 de agosto, 28, ahora no me acuerdo bien creo que es hasta el 27 el mercado abierto en Uruguay el mercado de pases es hasta el 27 27, viernes, ¿no? viernes 27 no tengo muy en la cabeza el calendario pero el 31 cierra el mercado de pasos europeo bueno, depende del país hay países que termina el 28 bueno, el 27 cierra acá en Uruguay que es lo que no importa y en Francia termina en septiembre, 20 y pico de septiembre bueno, les encanta a los franceses hay países que siguen teniendo en septiembre el mercado de pasos bueno, puede haber novedades con el mercado de pasos yo digo que en esta semana que entra por un tema de que ya está, es la última sí, además hay en el clausurio también yo creo que yo así todo no creo que Peñarol vaya a buscar una gran cantidad de jugadores no lo veo pero yo creo que en carpetas iban a estar porque la posibilidad de que se te vayan está ahí yo tengo casi cerrado lo de la Quintana prácticamente ya está prácticamente cerrado a pesar de la Quintana yo creo que es un jugador más importante digamos, con más categoría voy a decir pero Peñarol ahora no digo que lo traiga pero digo que va a estar ahí en la carpetita todo listo por si se llegan a necesitar y la posibilidad de tres claro de incluir tres en la lista de es sudamericana y obviamente también viene clausura sí, sí y bueno, la posibilidad de que se te vayan a jugar es siempre está es así en el fútbol acá ojalá que no bueno a festejar a festejar y a seguir trabajando para lograr los objetivos ahora se viene clausura ojalá que no se lleven muchos jugadores a la selección y ojalá que el plantel no se desarme a rezar por eso nos vamos comenten suscríbanse denle like excelente momento la verdad que no hay nada mejor que se pueda pedir por lo menos para sí, o sea sí mejor porque obviamente la ambición es ganarla pero para mi generación es un gran logro ¿no? sí, segunda ahora somos el único equipo uruguayo en llegar a dos semifinales en lo que va a decir total ahora hay que hay que coronar hay que coronar con una copita y eliminando al clásico regalo ¿no? esa la va a volver más histórica todavía si la ganamos paso a paso nos vamos chau chau Peñarol 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 Peñarol